...enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás... ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toman la delantera, Fernando. Hay un lindo espacio para el ataque de Krakens por la banda. Metió la pelota a Vinicius. ¡Mirá eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! ¡Aornáutovic la tiene! ¡Gol! 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 ¡Gol!